NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV En este anime, un día los habitantes de la tierra son transformados en piedra Por un rayo misterioso Todo el mundo es envuelto por una luz verde y son transformados en estatuas de piedra Hasta que 3000 años después, nuestro protagonista llamado Senku se libera Senku es un genio que tratará de regresar la civilización a como era antes Y descubre un método para deshacer la petrificación Con lo cual inicia con sus amigos, obviamente Y a partir de aquí veremos las complicaciones que tiene Senku para lograr su cometido Desde despetrificar a personas incorrectas que tratarán de detenerlo Hasta encontrarse con habitantes que no estaban petrificados Y es un misterio el cómo es que ellos viven El anime aparte de que tiene una trama bastante interesante Y de que está plagado de todo, comedia, drama, romance, acción Destacó principalmente por su lado científico La manera en la que Senku busca cómo realizar sus experimentos Tratar de regresar como decíamos la civilización a lo que era antes Pero que obviamente pues no cuenta con las herramientas necesarias Entonces vemos métodos de supervivencia desde lo más básico hasta ya cosas más avanzadas Viendo cómo Senku emplea lo que tiene a la mano Y lo curioso es la manera sencilla entre comillas con la que Senku explica todo Obviamente hay algunas cosas de física, química, que si no tienes ciertos conocimientos No vas a entender exactamente qué es Pero fuera de ahí hay cosas que hasta tú podrías decir Yo lo puedo hacer cualquier día, consiguiendo los materiales Para lo cual obviamente el anime se toma la molestia De al final de cada capítulo poner la advertencia de que no lo hagas Ahí vas de babuja Exacto Que ciertamente lo más interesante de todo fue aprender a hacer Coca-Cola Y eso sí lo pueden hacer en su casa Tal vez se detalle que tenga ese ritmo con el que avanza la historia Porque sí se detiene de repente mucho con los experimentos El cómo consigue ciertos materiales Y se podría llegar a sentir que se pierde mucho tiempo de un solo capítulo Incluso de dos en eso Que realmente es así porque no hay tantos conflictos O más bien los alargan demasiado Pero habrá algunos que les resulte de esta manera entretenido Así que ahí ya depende de los gustos también Usa mucho el humor de gestos, de caras, de deformar a los personajes Algo que sabemos que les gusta mucho a los japoneses Y si han visto los demás videos sabrán que a mí no Pero tengo que admitir que hasta eso saben manejarlo De repente sí abusan un poquito Pero en general sí llega a dar risa Y recordamos que este año ya viene la segunda temporada Donde por fin empieza lo bueno Llamada Stone Wars, la guerra de piedra No diré más para no hacer spoiler Pero tal vez se den una idea Te callas ¿Quién va a editar eso? Hablando de los personajes realmente son bastante agradables Es fácil encariñarse con ellos Tal vez del que menos entiendan motivaciones Llega a ser Senku O al menos siento yo que no tiene una razón exacta Para tratar de regresar todo a como era antes Más que su lado o su aspiración científica Pero bueno, esa es su razón Por ese lado creo que a Senku le falta un poquito Pero de hecho sí tiene su parte como sentimental Donde hablan de su familia Y llegamos a comprenderlo un poquito más Los demás personajes tienen ciertas motivaciones Para lo que hacen en la serie Pero creo que sí explicó como vagamente Digo, es mejor que con Senku Pero aún así que es como que Ok, lo que pasó hace 3.000 años Y por qué soy así Ya fue Vamos a concentrarnos en lo que voy a hacer a partir de ahorita Que bueno, en parte pues tiene razón Y funciona para la serie Uno que otro personaje De hecho son como dos en todo el anime Que no sé para qué están Llegan a ser un tanto molestos Con la animación realmente no hay ninguna queja Esta... da... O sea, colores muy vivos, intensos Algo brillantes de repente No se ve ningún detalle negativo en ningún capítulo Las peleas están muy bien animadas Así que en general está bastante bien El score es bueno Y de repente en ciertos momentos Llega a recordar como hasta de videojuego O al menos me dio esa impresión En mi personal no destacaría Ninguno de los opening ni los ending Pero los opening no están tan mal En especial el primero Pero bueno, de hecho creo que la mayoría le ha gustado el segundo Pero bueno, ya es cuestión de gustos Los dos son como rock pop Y de hecho sí están buenos Más que nada me gustan más los videos Creo que son buenas introducciones para los personajes Con uno que otro spoiler si pones atención Y de los ending el que más destaco es el segundo Más que nada por el video Que nos muestra un video bastante bonito Sobre digamos que la relación familiar de Senko Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Que es relativamente fácil spoiler de este anime Vamos con mi opinión personal y calificación De entrada tengo que decir que Todo lo que dije de que es considerado Uno de los mejores animes de la temporada Del año, incluso de la década No lo digo yo Lo dicen varios tops Varias nominaciones a premios Yo no sé si sería uno de los mejores de la década Pero probablemente del año y de la temporada sí Me gustó bastante ese entretenido Y eso que tardé en verlo Y tardé un poquito en agarrar de gusto Por lo mismo de que dije Que siento que pierdo un poquito de tiempo En tantos experimentos Y en la historia principal Casi no avanza nada Pero lo cierto es que esto ayuda A construir a los personajes Y sus relaciones principalmente Y si lo vemos por el lado científico Resulta bastante interesante Así que esto ya es De verdad algo bastante personal Los personajes son muy carismáticos A veces siento que exageran con sus habilidades Que más que O sea sí Es una historia ficticia Es un anime Pero está como ese contraste Entre las cosas reales Que muestran científicamente Y las habilidades de los personajes Que no son muy naturales Que digamos Simplemente las tienen los personajes Para cumplir ciertas cosas en la historia Y de la animación y música Realmente no tengo ninguna queja Realmente me gustó Por lo que Tratando de ser objetivo Le voy a poner una calificación de 8 o 5 Creo yo que tampoco Transmite tanta emoción Como para destacarlo Más allá de eso Porque a lo mejor Podría merecer el 9 No sé Pero por los aspectos Que ya comenté Creo que no merece más Habrá que ver en la segunda temporada Si logra levantarlo Que repito Ya realmente viene lo interesante Pero más que nada Me quedo con el lado científico del anime Que realmente me parece Bastante genial Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que os haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Con su nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Y yo soy el señor Chucha Yo como prefiero Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau ז enter Chau 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 ¡Gracias!